¡Azán! ¡Azán! Estaba secadita tomando un heladito Y yo justo pasaba y sin querer te miré Camino despacito, te observo lentamente Porque la araña es de lejos Se te ve, lo que de lejos se te ve No fue tu voz mi machita Fue tu linda arañita ¡Ay que me pica y me pica! Lo que de lejos se te ve No fue tu voz mi machita Fue tu hermosa arañita ¡Ay que me pica y me pica! ¡Chepapuda! Resulta se lavaba Esta bolsetadita tomando un heladito Y yo justo pasaba y sin querer te miré Camino despacito, te observo lentamente Porque la araña, la de lejos se te ve Lo que de lejos se te ve No fue tu bombachita Tu linda arañita Hay que me pica y me pica Lo que de lejos se te ve No fue tu bombachita Tu hermosa arañita Hay que me pica y me pica Y nunca me había olvidado de tu araña, guacha